La Asamblea Legislativa se adelanta en A Dos Voces. Esperando el inicio de las sesiones ordinarias de este viernes, un debate caliente con diputados del oficialismo y la oposición. ¿Cómo será el discurso de Milley? La Argentina de hoy se discute en el gran clásico de la política. A Dos Voces, con Bonelli y Alfano. Hoy, 22 horas, por TN.